La Universidad de Guadalupe Es de las familias de León y del País Vasco, o sea que soy del norte Vivo en Madrid desde hace 13, 14 años, más o menos, en Marasaña siempre Lo que más hago durante el día, aparte de dormir, es peseta Realmente yo empecé a utilizar lo de peseta porque hacía cómics Y tenía como un personaje que se llamaba peseta, que era una especie de alter ego Y era un humor súper absurdo, muy tonto Y yo siempre he hecho cosas con las manos, con telas, carteras, algo así que he hecho siempre Y en un momento empecé a abordar lo de peseta a las cosas que hacía Y entonces me empecé a imaginar a una marca Y ahora es una tienda, es una oficina, organizamos aires de costura Es un lugar donde pasan muchísimas cosas, es como una casa realmente Porque al principio la gente entraba y decía ¿Esto es una tienda o qué es esto? Y decíamos con... yo qué sé, señora Yo tampoco lo sé Empecé a traer unos unos hippies O sea, yo toda la vida, de verdad, he odiado a los hippies Me han parecido lo peor, odiaba el color morado O sea, odiaba todo lo que fuera hippie Pero ahora con el tiempo, yo por odiarlo, se ha vuelto en contra de mí Y ahora aquí se respira paz y amor Me apetecía un montón hacer esta colaboración con ISPAC Porque realmente quería hacer unas mochilas Quería hacer la mochila de ISPAC Entonces este verano me traje unas telas que son estas La azul, la roja y la amarilla Que son telas de altar De altar principalmente budista, alguno taoísta también Las traje de China, de un pueblo que se llama Dongfang Que es el pueblo donde se concentra el mayor número de escuelas de artes marciales de China Y pensé un poco, bueno, vale, tengo estas tres telas Que son los tres colores primarios El amarillo, el rojo y el azul Y dije, pues es perfecto Ya voy a hacer una mochila amarilla, una roja y una azul Y luego que las mochilas las subasten Con fines sociales me parece fundamental Después de fines de los 80, principios de los 90 Que nosotros vivimos una comunicación masiva Informativa sobre las enfermedades Eso de transmisión sexual y en especial el SIDA Pues yo pensaba que es una cosa que ya estaba superada Que ya la SIDA desgraciadamente solo estaba en África Pero la verdad es que hay mucha gente que se está contagiando ahora Hay mucha gente que está siendo positiva ahora Y que, vale, que pueden tomar medicamentos Pero al final es una enfermedad crónica Muy seria Entonces creo que es muy importante todavía informar Acerca de los peligros que tiene el sexo no seguro Mientras vas hablando Yo pienso en ti En lo que haré cuando... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!